¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. Comenzamos. Un acuerdo firmado entre la administración del expresidente Donald Trump y el gobierno de Nayib Bukele revela que Trump no tenía ningún interés en el combate a la corrupción y la impunidad en El Salvador. El Departamento de Estado publicó este jueves el documento del Acuerdo de Cooperación de Asilo firmado en septiembre del 2019 por la administración Trump y Bukele. Ese no era un tema, la corrupción, que le interesaba al presidente Trump. Él siempre vio las cosas de la manera que mejor le podrían beneficiar a él, a su presidencia y personalmente. No me extraña que la corrupción para él nunca haya sido un problema, dice la ex congresista estadounidense demócrata de origen salvadoreño, Ana Sol Gutiérrez. Sol Gutiérrez también alega que el convenio imponía la responsabilidad a El Salvador de hacerse cargo de personas de cualquier país rechazados por Estados Unidos. La ex congresista afirma que el acuerdo quedó sin efecto y fue cancelado por la administración del presidente Joe Biden. El fiscal general de la República, Raúl Velara, señaló que las elecciones de este 28 de febrero serán vigiladas por unos 1.900 fiscales, observadores nacionales e internacionales y los mismos partidos políticos. No habrá fraude, no hay posibilidades de que se dé un fraude. Podrán haber retrasos e inconvenientes como han existido en todos los eventos electorales, pero fraude no habrá, dijo el fiscal en una entrevista televisiva. Por otra parte, de acuerdo con una reciente encuesta de la Universidad Centroamericana, UCA, el 37,9% de la población considera que en las elecciones habrá fraude y el 41% que serán limpias, mientras que el 68,1% muestra poca o ninguna confianza al Tribunal Supremo Electoral. El Salvador se acerca a los 60.000 contagios de COVID-19, mientras que el número de fallecidos ascendió este jueves a 1.841, según datos gubernamentales. El sitio del Ministerio de Salud dicta que solo en el municipio de San Salvador se registran 7.500 casos del virus. Con respecto a los decesos por COVID-19, las últimas muertes corresponden a cuatro hombres cuyas edades oscilan entre los 60 y los 80 años y cinco mujeres entre los 30 y mayores de 80. Según el gobierno, entre el 2 de enero y el 26 de febrero se han registrado 491 muertes por COVID-19 y los días en que más decesos se contabilizaron sigue siendo el 13 y el 19 del mes pasado, con 12 fallecidos en cada día. Y 15 congresistas de Estados Unidos solicitaron al secretario de Estado de esta nación que el presidente Biden pida elecciones pacíficas y que denuncie ataques a la democracia ocurridos en El Salvador. La misiva fue firmada por Jimmy Panetta, James McGovern, Raúl Grijalpa, Jim Costa, entre otros, todos miembros del Congreso. Los diplomáticos hacen un recordatorio de la militarización de la Asamblea Legislativa llevada a cabo por el presidente de la República, Nayib Bukele, el 9 de febrero del 2020. Además apuntan que este fue un intento de disolver el Congreso. Los congresistas interpretan que el debate político se ha llenado de intolerancia, violencia y corrupción. Además alegan que este tipo de discurso podría haber sido la causa del asesinato de dos simpatizantes del FMLN el pasado 31 de enero. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los invitamos a estar pendientes de la transmisión especial que tendremos por las elecciones municipales y legislativas a desarrollarse este domingo 28 de febrero. Tendremos una amplia cobertura que usted no debe perderse. Los esperamos.